La tecnología de la línea de gol se utilizará por primera vez este año en una competición europea. Serán las finales de la Liga de Campeones de Milán y de la Eurocopa League de Basilea. Después se usará en la Eurocopa de Francia. Esta herramienta permite determinar si el balón supera totalmente la línea de gol. La FIFA la adoptó en 2012 y se usó en el Mundial de Brasil de 2014. La Premier League inglesa, el campeonato italiano, la Bundesliga de Alemania y el campeonato francés ya la utilizan. Sin embargo, los árbitros asistentes pueden respirar tranquilos. La UEFA aseguró que continuará requiriendo de sus servicios para seguir lo que ocurra en las áreas de penal.